Tenemos grupo parlamentario con 11 escaños. Nos sigue castigando el sistema electoral. Hoy deberíamos de tener con un sistema proporcional puro 25 escaños en el Parlamento. Hay quien está proponiendo que deberíamos hacernos una foto, los 25, en la puerta del Congreso, porque eso es lo que ha querido el pueblo español y que nos niega la ley electoral que seguimos teniendo injusta en nuestro país. El Partido Popular, con una ley proporcional, tampoco tendría hoy mayoría absoluta. El PP ha ganado las elecciones no por mérito propio, sino por demérito de las políticas del Gobierno. ¿Qué alternativas ha presentado el Partido Popular en todo el periodo legislativo en el Parlamento de España? No ha habido un tsunami que ha vestido a España de azul. El PP ha crecido solo 530.000 votos con respecto a las elecciones del 2008. Y, sin embargo, con un 44,6% de los votos, ha obtenido el 53% de los escaños que le da la mayoría absoluta. Eso también es consecuencia de este injusto y desproporcional sistema electoral. El Partido Socialista ha perdido 4.300.000 votos y más de un millón de ellos todavía no están. Los análisis de los datos más concretos, presumiblemente, pueden haber ido a la abstención. Izquierda Unida y nuestros aliados hemos obtenido el mejor resultado electoral desde 1996, con una subida de 710.000 votos en el conjunto del Estado. UPyD también ha tenido una subida muy importante y es una fuerza política que también está castigada por el sistema electoral. Las más beneficiadas, favorecidas, privilegiadas por este sistema siguen siendo los de siempre. PP, PSOE, Convergencia y Unión y Partido Nacionalista Vasco. Pero en este caso de privilegio también se suman a Mayur y Jeroa Bay. Hoy, curiosamente, no entraban en las cuentas cuando hicieron esta ley electoral de que un día podían ser favorecidos también por este sistema electoral. Las perjudicadas, Izquierda Unida y UPyD, con mucha diferencia. Por tanto, el Partido Socialista lo hacemos responsable de la mayoría absoluta del Partido Popular. No solo por las políticas conservadoras que ha seguido, sino porque se ha negado a modificar el sistema electoral, a pesar de que tenía un informe positivo del Consejo de Estado y, además, contaba con mayoría suficiente en la Cámara para haber hecho esa reforma electoral. Le ha puesto la alfombra azul al Partido Popular. Y nosotros vamos a continuar luchando por la reforma electoral hasta que cada hombre y cada mujer, su voto, tenga el mismo valor a efectos representativos, porque luchar por eso es luchar por la democracia, con mayúsculas, en nuestro país. Al Partido Popular no le han afectado, aparentemente, los recortes que ha hecho en determinadas comunidades autónomas, ni la corrupción del caso Gürtel. Se atreven, además, hasta intentar atenuar todavía más, coartar más la democracia con una propuesta que hacen de reforma electoral en la Comunidad de Madrid. Y, ojo, porque si la ponen en la Comunidad de Madrid, ojo, abierto en el conjunto del Estado. Si se aplicara esa medida de las 43 circunscripciones en Madrid, que se vende, además, como el modelo electoral, significaría que habría menos democracia, menos proporcionalidad, e iríamos de camino a un régimen de partido casi único mayoritario. El Partido Socialista, por su parte, tiene poca autoridad política para ejercer de oposición. Ha hecho reformas conservadoras que les ha exigido el capital y sus capataces Merkel y Sarkozy. Ha llanado el camino al Partido Popular para que pueda empezar a liquidar el estado del bienestar. De hecho, el traspaso de poderes, no sabemos si es un traspaso de poderes entre gobiernos o un traspaso de poderes entre banqueros. Zapatero, que nos deja con más cooperación militar con los Estados Unidos con el escudo y la base de Rota, que indulta a un delincuente económico mano derecha de Botín, mientras siguen los miles de desahucios en nuestro país, curiosamente, se despide con un banquero y Rajoy arranca con una reunión de banqueros. Parece que están pidiendo la creación de un banco malo. Montoro ya se ha posicionado en que está de acuerdo. Y ayer mismo, MAFO, el gobernador magnífico del Banco de España, ha dicho que no lo ve con malos ojos. No ha dicho que sí, pero tampoco ha dicho que no. Quieren que paguemos el agujero de la banca. Quieren, una vez más, que se socialicen las pérdidas por la especulación que han organizado. Por tanto, desde Izquierda Unida decimos y continuaremos diciendo que no al banco malo, sí a una banca pública. Tora, qu Baba. No.